La emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del Día de la Unificación. Miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición ADVENT. Tal y como prometieron a la humanidad, a finales del año que viene, abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas. El intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de París. En respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada, el portavoz ha hecho declaraciones. Un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión. Sin embargo, estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos. Las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos. ADVENT garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy proseguirán según lo previsto. Perfecto. La administración acta les recuerda que informen al practicador lo más temprano de toda la actividad sospechosa. ¡Aproximándome a la posición! Tenía razón. Está claro que hoy están muy ocupados. ¡Déntrese! Prepara el reventador. Sesenta segundos. ¡No va a ser! ¡Ya te roto! ¡No 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 te roto! Señal recibida. Alto y claro. Vale, reventador. ¡Su turno! ¡No te roto! Las fuerzas de Advent se dirigen al punto de la explosión. Debemos dirigirnos al paquete antes de que descubran lo que tramamos. Bueno, muchachos. Lo primero es lo primero. Tienen que ocultarse. Pónganse a cubierto cerca de ese muro bajo. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Aquí les habla Dreamer. Y estamos en un nuevo juego para el canal. En esta ocasión estamos en XCOM 2. Me siento más que preparado después de haber pasado el 1 en 3 días. Lo he subido al canal. Más que rápido ha sido un nuevo récord para mí. Y bueno, estamos ya en el XCOM 2. Es una especie de tutorial. Estamos con los tutorial activados en la dificultad recluta. Que es la dificultad, por así decirlo, normal tirado difícil. He visto gente que ha muerto en esta dificultad. Que su pelotón ha sido completamente destruido. Así que, mucho ojito, muchachos. Lo único que sé de este juego es que la historia es completamente... Bueno, la historia principal tiene un giro completamente. Y se centra en esta historia. Que es 20 años después de lo que pasó en el XCOM 1, ¿ok? Como siempre, muchachos en el canal vamos a estar jugándolo a 1080p, a 60fps y con los gráficos en ultra. Así que, si es primera vez que ves el canal gracias a este vídeo, te sugiero que te suscribas. Para que no te pierdas la serie y los restos de los capítulos. Así como otros juegos y partidas de LOL que se suben diariamente al canal. Dicho esto, vamos a comenzar, muchachos. En esta serie nos espera de todo. Vamos a sufrir, vamos a reírnos, la vamos a pasar mal, la vamos a pasar bien. Gente, es un juegazo, pero con todas sus letras en mayúscula. Un juegazo. Al principio uno no lo tiene fe porque es un tanto diferente. Es por tú, no saben, es algo... A lo que no estamos acostumbrados. Pero si uno se centra en el juego, se sumerge en la historia. Tiene una historia, pero es espectacular, muchachos. Es súper bueno el juego, se los recomiendo 100%. Vamos a movernos aquí. La pantera de unidad muestra la salud y acciones restantes del soldado seleccionado. Los soldados tienen dos acciones por turno, claro, como en el 1. O sea que le queda ahora otra acción. Porque nos movimos... Esta es cobertura media, ¿saben? Y esta es cobertura completa. Esa posición da una cobertura alta. Dice, la unidad de esa cubierta gana una bonificación defensiva. La cobertura baja proporciona una defensa moderada. La cobertura alta proporciona una defensa excelente. Intenta terminar tu movimiento siempre acubierto. Son dos movimientos por turnos por cada personaje. Como ven, nosotros ya nos movimos aquí y ahora podemos movernos otra vez. Y cubriéndonos, ¿saben? O podemos, por ejemplo, movernos directamente aquí y se termina nuestro turno. Son dos formas de hacerlo. Movernos a un lugar y disparar. O moviéndonos directamente más lejos, pero ahí no podemos disparar, ¿saben? Así que nos movemos aquí. Aquí nos enseñan, ¿ven? Esto es el tutorial perfecto para la gente nueva que no conozca. Para que entienda un poco cómo funciona esto. Un soldado puede cubrir largas distancias corriendo. Esto usa las dos acciones del soldado. ¿Ven lo que le explicaba anteriormente? Gente, nos vamos a hacer un pelotón. Vamos a personalizar lo que podamos saber. Al principio podemos personalizar nuestros soldados que después entran a la batalla. Pero quise humilir todo eso. Dejarlo de foul tal como está. Subirle solo los gráficos. Y jugar con los soldados que nos vaya dando la historia, ¿ok? Esto mismo ir personalizándolo y agrandole un cierto cariño. Y así subiéndolo de nivel, ¿saben? Se suponía que hoy habría poca seguridad. Ocultense hasta que esté todo listo. Solo tenemos una oportunidad para hacerlo. En las sombras. Ok. Oculto, dice. Ocultación. La mayoría de misiones comienzan con el pelotón en ocultación. Usa la ocultación para montar emboscadas. Esto es nuevo. Si ven a alguno de tus soldados, todos perderán los beneficios de la ocultación. Ok. Esto es nuevo, gente. Los enemigos no son conscientes de la presencia de tus soldados mientras estén ocultos. Usa la ocultación para avanzar y montar emboscadas. Lo que salían acá como unos ojos rojos. A ver acá. Guardia. Oculto. Ah, amigo. A ver. Me vengo aquí. Que ven como, ¿saben? Me puedo mover al... Al límite de estas líneas azules, celeste, por así decirlo. Y puedo disparar, ¿saben? Y ahí termina mi turno. O puedo evitar disparar y moverme más lejos. En resumen, eso es lo que hacemos. Podemos también cambiar de personaje, ¿saben? Podemos ocupar a cualquiera. Ahora nos están enseñando el tutorial, ¿saben? Entonces podemos solamente ocupar a este, pero en verdad, en una batalla real, podemos moverlo de personaje. Por ejemplo, podemos tirar a este para que venga a disparar acá. Y que alguien se mueva, que algún enemigo se mueva. Porque le disparamos, ¿saben? Pero antes podríamos haber dejado a este en guardia para que este cuando le dispare y el enemigo se mueva, el que está en guardia le dispare también. O sea que son un montón de cosas, de detalles que tenemos que ir viendo a medida que vayamos jugando, ¿ok? Son técnicas, son estrategias a seguir. Este es el signo parece de la ocultación, el que está ahí. Esto de la ocultación es nuevo, ¿eh? Y antes no se veía el rango de los enemigos. Ahora como estamos en ocultación, se ve hasta donde pueden ver. Los enemigos cercanos verán a un soldado que se mueva cerca de ellos. Esa casilla se resalta en el rojo. Ok. Es que es más claro que el agua y posible. Todo lo que le voy explicando yo con voz, me lo está diciendo acá al fuego. Así que, más que bien. Puede que sean muchos, pero contamos con el factor sorpresa. Esperemos que sea suficiente. Recuérdame que le doy las gracias al viejo. Esto no ha terminado aún. Debemos acabar con los soldados restantes. Son cuatro. De tres de vida cada uno. Pulsa intro o clic en el botón de acción para activar el interfraz táctico. Aquí el atacar, ¿saben? Y este, acá me salen cuatro soldados. Que son los cuatro que tiene en su campo de división. A este le puede dar con un 68%, 67, 67 y 66. Que está un poquito más lejos, ¿saben? Todos estos pequeños detalles, pequeños cuadros que lo van haciendo un poquito más lejos. Afectan en el porcentaje de éxito que tendrá nuestro disparo. Así que es importante tener en cuenta eso. Algo que se me había impresionado mencionar es que en el Escon 1, el que nosotros acabamos de pasar, hemos triunfado, ¿saben? Lo hemos podido pasar y hemos salvado a la humanidad. Los ancianos, que es lo que muestran en la historia, que dicen que los ancianos se muestran aún como un extraterrestre grande, flaco. Son los que tienen poderes psíquicos, fueron como la última, el último peldaño de los marcianos a los que nos enfrentamos en el Escon 1, ¿ok? Son como los más poderosos, por así decirlo, los que tienen los poderes psíquicos. Entonces, bueno, nosotros lo hemos vencido, hemos salvado a la humanidad y esto sucede 20 años después. No tengo más información al respecto, solamente quería mencionar eso. Porque también podemos perder, ¿saben? En la historia del 1 podemos perder, podemos fracasar y termina el juego. Como jugamos en soldado de hierro. Aquí no he visto la opción de soldado de hierro, ¿ah? La opción de soldado de hierro hace que las cosas que hagamos no tengan vuelta atrás. Sino que si la cagamos, la cagamos y punto. Tenemos que disparar, a ver. Vamos a disparar. 68. Con el TAB cambiamos de objetivo. Esto es del 1, con el TAB. Vamos a disparar el que tiene 68%, obviamente. Dale, dispara el arma. El impacto un 68%, el alcance del arma aquí sale, que es más 3%. El crítico, tenemos un 40% de darle crítico y el daño sería entre 3 y 5. Flanqueado, más 40%. ¿Ven? El crítico tenemos un 40% porque lo estamos flanqueando, entonces por eso aumenta el crítico. Dios mío. ¿Murió? ¿Y los demás no se alteran? Ah, vale, vale. Ahí está. Seguro. Seguro. Gente, disculpen si los que ya conocen el juego, si les molesta lo que he estado hablando, pero es que quiero que estemos todos al mismo nivel de condición para la gente nueva también que nunca lo ha probado, que sepa más o menos en qué va la historia, que sepa cómo jugar por si es que le interesa el juego y que estén al tanto, ¿saben? No que se queden atrás y que no entiendan el resto de la historia. Por eso me he detenido un poco, he ido un poquito pausado, un poquito lento para que la gente se pueda poner a la altura, ¿saben? Y podamos todos saber lo que hacemos y no ver algo que no entendemos, ¿ok? Porque igual es un poquito complicado si lo vemos a primeras. Dice, pérdida de ocultación. Todo el pelotón pierde la ocultación cuando cualquier soldado ataca un enemigo, en el caso de ahora, se rompen ventanas, se abren puertas zapatadas, ¿ok? Cuando corremos y pasamos por una puerta o ventana, el soldado automáticamente pasa y lo rompe, entonces esa también es una forma. Y un soldado es flanqueado o entra en una casilla de detección, ¿ok? Si entramos en una de estas casillas o si nos detectan por atrás, si nos flanquean. Perfecto. Ahora pueden verles. ¿Qué tal si disparan primero y lo celebran después? Sin problema. Nos vamos a mover aquí que tenemos cobertura media. Tremendo auto. Es muy valiente, pero estar tan cerca resulta peligroso. Tenga cuidado. Entra en la interfaz de combate táctico. Haz clic en el icono de cabeza resaltada o pulsa TAB para cambiar entre los objetivos enemigos. Disparamos aquí con un 63, 38% y 35%. ¿Ven? Como tenemos obstáculos, hay menos porcentaje de acierto. Entonces, miren, miren, este es mexicano. Tenemos para que las voces de nuestro pelotón sean de acuerdo a su nacionalidad, ¿ah? Porque son de diferentes países. Puede ser de diferentes países de pelotón, entonces las voces van a ser de acuerdo a su país. Me acuerdo que en el anterior tenía uno ruso, uno italiano, uno español, uno argentino también que murió. De todos los países tenía. A ver, vamos a darle el 63% con un porcentaje crítico de cero. Disparar. Bien, 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 bien. De momento el mismo tutorial nos dice dónde tenemos que movernos, ¿ah? Pero esto después te dejan a ti, ¿saben? Este me va a disparar. Falló. Ahora es como su turno, ¿saben? Cuando dice actividad alienígena es el turno del enemigo. ¡Oh! Ana Ramírez ha muerto, ¿se fijaron? Ahí decía. ¡No, no, 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 ha caído! ¡Está muerta! ¡Maldición! No pueden arriesgarse tanto. Vigilen los flancos. ¿Queréis hacerlo por las malas? Muy bien. Ven que esta se vino a flanquear, pero la flanquearon también, entonces murió. Esto es parte del tutorial. Acá te enseñan a que tu pelotón puede morir si lo hacen mal. En el 1 igual pasa lo mismo. Vamos a movernos aquí, que es lo que tenemos que hacer. Cuidado, aprovecha la ventaja antes de que le rodeen. Atacar a una unidad flanqueada ignora su bonificación defensiva y hay una alta probabilidad de producir un impacto crítico. No permitas que te flanqueen los enemigos. Ok. Entonces siempre es bueno flanquear. Porque ignoramos su bonificación defensiva. ¿Ven que este tenía acá una bonificación defensiva de esto? Pero al flanquearlo acá sale esto en rojo, entonces ignoramos su defensa. Ok. Si hubiéramos atacado de acá, tendría la defensa de este objeto, pero como lo he flanqueado, está... Tone. Tenemos un 82% de acierto y un 40% de crítico. Dios mío. Estos tienen sangre... Estos no son humanos, yo pensé que eran humanos. Se están acercando. Son como todos, tienen una sangre diferente. Este fue el que disparó. Del flanco. Este... ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? ¿Ven que no son...? ¿Qué? ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros. ¿Qué? No solían serlo. Soldados híbridos humanos. El premio de Adden a la obediencia y el servicio. Todos hemos oído los rumores. Nunca creí que fueran ciertos. Nadie quería creerlo. Pero si encontramos lo que estamos buscando, le prometo que eso cambiará. ¡Vámonos! Parece que la transmisión se llevó a cabo. Un transporte de Adden se aproxima a su posición. ¡Ya lo habéis oído! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Cubrid el flanco izquierdo! Eh... A ver, estos soldados son mitad hombre y mitad alienígena. Son soldados híbridos. Usa... Eh... Ya, bueno, para mover la cámara. Esto es lo mismo que en el 1. Y... Y este, el jefe central, es el que nosotros en el 1 éramos el comandante, ¿saben? Y este, el jefe central, es el que al principio igual nos dio órdenes. Pero en el 1 estaban mucho más jóvenes. Han pasado 20 años, pero es el mismo. Que usaba un uniforme verde, ¿saben? Y era como el... El jefe central. En resumida cuenta, era el jefecito. El que nos ayudaba a nosotros. El que nos hizo el tutorial también. Nos movemos acá. Dice, los soldados en guardia disparan a la primera unidad enemiga que vean moverse. Eso también es importante. Cuando nosotros nos movemos... Eh... Cuando no corremos. Simplemente agazamos el primer movimiento. Que en este caso sería movernos aquí. Podemos dejar al soldado en guardia. Que sería... Que lo dejamos ahí para que... A la primera... Al primer movimiento que él vea, le dispare, ¿saben? Activa ahora la guardia para prepararte para los esfuerzos. Así que si no vamos a hacer nada con el jugador, siempre es bueno tenerlo en guardia. O si es que no queremos dejarlo en guardia, podemos resguardarlo. Que es para que se cubra y su bonificación defensiva aumente. En este caso, vamos a dejarlo en guardia. También podemos recargar, ¿eh? Nuestras armas... Se gastan la munición y tenemos que ir recargando. Y recargar te ocupa un... Un turno. La entrada principal está despejada. Debemos avanzar hacia el paquete. Ok. Jefe central. Tenemos que movernos aquí. A cualquiera de estas zonas. En el 1 siempre era bueno... Mejor moverse un poquito y después recargar. Porque si es que recargábamos antes de hacer nada... Terminaba nuestro turno inmediatamente. No lo sé cómo será aquí. Vamos a movernos aquí. ¿No? ¿No puedo moverme aquí? Dice que tengo que moverme ahí, lol. Pero ¿y acá qué es lo que es esto? Con esto cambiamos la altura. Por ejemplo, aquí cambiamos la altura del primer piso. Y con este, el segundo piso, ¿saben? Con la ruedita del ratón. Vamos a mover aquí. Será. Este tiene más vida, ¿ven? Este tiene 5 de vida. Un momento. Deberían comprobar ese cadáver por si tiene equipo recuperable. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero muévanse deprisa. Se rumorea que el equipamiento de Adven se autodestruye. Ok, en resumidas cuentas nos dicen que podemos recoger equipamiento de los enemigos, en este caso Adven, pero que tienen un cierto límite. Que después de cierto límite de tiempo ya no podemos recogerlo porque se destruye. Si un soldado recoge automáticamente, los soldados recogen automáticamente los objetos soltados cuando acaban un movimiento dentro del rayo del botín amarillo. Ok, nos vamos a mover aquí. Bueno, aquí al lado, que nos dice el tutorial, ¿saben? Pero en realidad cualquiera contaría. Recuperación de botín. Jenny Kelly, soldado Adven. Mira telescópica. Esta mejora de arma añade una bonificación de puntería del arma a la que se acople. Ok. Y ahora nos movemos. Aquí. Tenía tanta gana de jugar este juego, loco. Por eso me pasé el 1 tan rápido. Más soldaditos híbridos de Adven. Los esfuerzos han llegado. Se están poniendo nerviosos. Ahora sé que estamos en el lugar correcto. Todo va a salir. Este está en guardia, entonces va a disparar, ¿saben? Ahí está. Porque lo vio y estaba en guardia, entonces le disparamos. Ese, el guardia... En el guardia, en el 1, al dejar un pelotón en guardia, cuando veía a alguien, el porcentaje de acierto era menor que si le disparábamos de manera normal. No sé cómo será aquí. Y bueno, el Adven es una nueva corporación que no recuerdo que estaba en el 1. En el 1 estaba el Exalt, que eran como humanos también. Que también querían tecnología alienígena y todo. Pero eran como nuestros enemigos. Aquí los Adven no los conozco. Con este tenemos que movernos aquí. ¿Podemos disparar primero, o no? Impacto 58, impacto 50. Si le disparo... No, no puedo disparar. Tenemos que seguir el tutorial, gente, lo siento. Vamos a movernos aquí, primero. Podemos disparar de aquí. A este. 49 y 48. Un porcentaje. Voy a dispararle a este. Fallado. Voy hacia la puerta. ¿Pero qué? Dijo. Otra cosa a tener en cuenta es que el terreno se destruye. O sea que, por ejemplo, nosotros podríamos tirar una granada acá para destruir esta cobertura, ¿saben? O destruir paredes o ventanas o un montón de cosas. Esta dice voy hacia la puerta, acá. Ah, vale. Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema. Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos. Todos los soldados pueden piratear determinados ordenadores. Puertas cerradas con llave y otros objetos para acceder a ellos y obtener bonificaciones temporales. Ok, esto también es nuevo. Piratear. A ver, esto es la granada. Piratear, una nueva opción se me ha desplegado acá. Intenta romper la seguridad de un punto de acceso de red adyacente. Piratear. Esto es nuevo, ¿eh? Garantizado abrir puerta a ver esta puerta 100%. Elige una recompensa de pirateo. El soldado obtiene ocultación inmediatamente. Al fallar no pasa nada, pero tenemos un 100% de que suceda. Y anulación. El soldado gana inmunidad completa a los dos ataques siguientes. Buena esta también. Si falla no pasa nada. Ok, esto parece que después va a ser... Si falla va a tener como castigo, ¿saben? Si no cumplimos la probabilidad, al fallar tendrá un castigo que no me imagino que pueda ser. Habilidad de pirateo 60, puerta de seguridad, iniciar pirateo. Habilidad de pirateo 5. Habilidad de pirateo 60. Vamos a intentar pillar esta. No, esta que tiene más porcentaje. No llegamos. Significa que fallamos nomás, pero no pasa nada al fallar. No hemos tenido esta bonificación, pero de todas maneras hemos abierto la puerta. Ahora me toca a este. Vamos a entrar aquí. Me dispongo a asegurar el paquete. Esperemos que nuestros datos sean buenos. La gráfica ha mejorado un montón. Este es el lugar. Parece que hay un panel de acceso incorporado. Si pudiera verlo mejor, quizá... La próxima vez. ¿Ya te llené? Salgamos ya de aquí. A ver, los soldados pueden llevar a unidades que estén inconscientes, muertas o desangrandos. ¿Podemos llevar a gente muerta? ¿En serio? O desangrandos. Eso de inconsciente también estaba en el 1, que estaba en estado crítico, entonces podíamos curarlos. Pero a la gente que se moría, nuestro perdón, que se moría, no podíamos hacer nada con ellos. Esto permite al soldado recuperar a un camarada caído. Esto, wow, wow, esto es nuevo, ¿ah? Esto es muy nuevo. ¿Qué tenemos que hacer con este? Ah, acá. Llevar unidad. Ah, amigo. ¿Podemos revivir después, o me están diciendo? Toda la red de seguridad de Advent acaba de encenderse. Firebrand está cerca para evacuarlos, pero es ahora o nunca, jefe central. Entendido. Avanzamos. Les toca a ellos. Otro camarada ha caído. No, jefe central. Reventador 1 ha caído. Tienen que salir de ahí. Es súper fácil morir, gente. Es súper fácil morir en este juego, así que tenemos que siempre hacer los movimientos con sumo cuidado. En el 1, me mandé un montón de cagada. Me mataron a mi pelotón dos veces, a mi pelotón entero, ¿saben? A mis 5, porque primero partimos con 4, luego tuvimos habilidades para incrementar el pelotón a 5, a 6 personas. Y me los mataron dos veces a todo el pelotón. Decía, eh, tuve que abortar la misión dos veces, ¿saben? Y traer el pelotón nuevo, reclutar gente nueva y empezar a ganar experiencia desde cero. Fue un show, más o menos. Bueno. Tirar la granada aquí. Las granadas no son tan letales como las armas de fuego, pero pueden dañar a múltiples unidades y destruir cobertura y paredes. Ok. ¿Pero destruir esto? ¿En serio? Wow. El physics, ¿saben? El envidia physics, deja los restos en el piso. Genial. Envidia physics, OP. Con este, dice, los soldados no pueden atacar mientras llevan a otra unidad, pero sí pueden ponerse a cubierto y moverse a máxima velocidad. Ok. Nos movemos aquí. Queda poco, céntrense. Tiene una flecha para bajito. ¿Qué será que tiene a un peso encima, ¿saben? O que está... Están detrás de nosotros. Susceptible. Oh, shit. Fallo. Demasiado cerca. Le estaban disparando al jefe central. ¡Loco, me dieron! ¡Necesitamos evacuación de inmediato! ¡Sáquenos de aquí! Me queda uno de vida. Pulsa P para... A ver, a ver. Selecciona el icono llamar a Skyranger o pulsa P para emplazar una zona de evacuación. Selecciona un área objetivo y confirma la posición con clic. Esto también es nuevo. Antes automáticamente nos daban el lugar de evacuación y nosotros teníamos que ir ahí. Ahora creo que nosotros podemos seleccionar dónde queremos que caiga la nave. ¿Eso me están diciendo? Pulsa P para... Dejar unidad. Ah, amigo, acá. Terminar turno. Soldado anterior. Soldado siguiente que es con el TAB. Girar cámara Q. Girar cámara... Bueno, esto me lo sé. Pero esto es nuevo. Llamar a Skyranger P. Sí, ¿ven? Podemos seleccionar un lado para que... Para evacuarnos. Genial. Esto viene genial, gente. Porque... Podemos hacer estrategia con esto, ¿saben? Y nos movemos aquí. Sigan adelante. No hace falta que me lo repita. Y ya que automáticamente parece porque ya está arriba. Volvemos a casa. Dice, una unidad de pie dentro de la zona de evacuación puede activar la habilidad de evacuar para una extracción segura del combate. Una unidad de pie dentro de... Dentro de la zona de evacuación puede activar la habilidad de evacuar para la extracción segura del combate. Pero, a ver, en el 1 tenía que estar todos dentro del área. Porque si no los dejabas, ¿saben? Me decía, ¿estás seguro que quiere abandonar? Si abandona puede dejar a una unidad o dos unidades fuera. Entonces, llamar a Skyranger P. ¡Evacuar! ¿Y esta? ¿Y qué va a pasar con esta? Suba el Skyranger. Solo se puede usar dentro de la zona de evacuación. Ah, vale, vale. Automáticamente la otra también. Bien. Sube la otra mujer también. Perfecto. Y este, ¿quién es? Oh, shit. Con cuidado. Nos enfrentamos a posibles décadas de atrofia. Ojalá tuviéramos más tiempo. Estoy de acuerdo. Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente si no comenzamos la extracción de inmediato. Estamos listos. Bien. Manos a la obra. Asombroso. Igual que hace 20 años. Por entonces aún lo llamábamos guerra. No sabíamos lo que se avecinaba. Respuesta del córtex cerebral. Bien. Preparando intrusión craneal. He conseguido identificar la conexión. Preparando la incisión final. Estas lecturas se vuelven muy erráticas. Eso es normal. Estos implantes no se diseñaron para ser retirados. Nos arriesgamos a... No tenemos un plan B. Háganlo. Los extraterrestres de hacer un experimento con este hombre. ¡Doctor! Ahí están los ancianos. Respuesta jubilar normal. Constantes estables. Procedimiento terminado. Sabía que haría falta más que eso para acabar con usted. Bienvenido de nuevo. Comandante. El comandante soy yo. Soy yo, ¿saben? Yo era el comandante del 1, pero a mí nunca se me vio la cara. Entonces, ese soy yo, gente. ¿Me rescataron a mí? ¡Lol! Me alegra ver que ha despertado. No envidio el dolor de cabeza que debe de tener. Aunque, el trabajo del Dr. Tygan ha sido impecable. Nadie había intentado algo así antes. Con calma. Aún no sabemos del todo lo que le han hecho. Ese chip estaba incrustado en su cráneo. Muchos soldados murieron durante su búsqueda. Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera. Actué en cuanto recibí esos datos. No sé qué recordará, pero han cambiado muchas cosas. Hice todo lo que pude, pero los últimos 20 años han sido duros sin usted. Si desea ponerse al día, Shen le ha dejado el archivo en su terminal. Eso lo vamos a leer. En caso contrario, le aconsejo que vaya a ver al Dr. Tygan. Hay cosas que debería saber. Él se las explicará mejor que yo. Es un placer tenerle de vuelta, comandante. Dependencia del comandante, investigación, archivos con... Comandante a los laboratorios de investigación. Vale, vale, igual que en el 1. Vamos a ver los archivos con primero. Pero antes, vamos a dejarlos aquí, muchachos. Lo siguiente lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El primer episodio ya, 35 minutos, creo que está bastante bien. Así que bueno, muchachos, qué más que decirles. Tengo muchísimas ganas de jugarlo. Lo voy a jugar con tantas ganas, gente. Que creo que va a ser una serie espectacular. Va a ser una de las mejores series del canal, sin duda. Y de verdad que puede que le esté dando mucho valor. Pero es que es un juegazo, gente. Un juegazo. Así que espero que les haya gustado tanto como a mí. Ya saben que pueden darle like, comentar, compartir con sus amigos. Siempre se agradece un montonazo para dar a conocer un poquito más el canal. Y este gran juego. Pueden suscribirse si es que no lo están. Para que no se pierdan los siguientes episodios. Así como otros juegos que se suben diariamente al canal. Dicho esto, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos. Nos vemos en los siguientes. Y chao, chao.